Continuemos con el programa Ahora nos acompaña Payball Que dice que tiene un gran problema Cuéntanos Me casé con un niño De noche soy un Champiñón ¿Y qué más? No eres quien dices que eres Eres un champiñón Desde aquí puedo verte el culo ¡Hostia! Eso es lo que pregunto cuando robo líneas a los niños Puede que veas un condón Puede que sea un super condón Aquí llega un champiñón Champiñón ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡El euro! ¡El euro! ¡El traje! ¡Fiona, ladrón! ¡Fiona! ¡Corre, corre! ¡Corre! Soy un tío pequeño